La Palabra del Señor Con ataques en mi mente Consumido por la enfermedad Con mi cuerpo en mal estado Estando triste y turbado Los efectos de la enfermedad Declaro voy a revivir Como nada más me voy a sumergir Creyendo la Palabra Que es declarado para mí Dilo con nosotros Yo no sé cómo será Sólo sé que Tú lo harás Como nada más me sanará Oh sí Yo no sé cómo será Sólo sé que Tú lo harás Ese milagro lo haré Mi vida habrá Yo no sé cómo será La ciencia no lo entenderá Sólo sé que Tú lo harás Oh, 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 oh Yo no sé cómo será Por la fe me sanarás Sólo sé que Tú lo harás Oh, 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 oh No te fijes en la situación Levántate a creer Oh, 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 oh Yo solo sé que Tú lo harás Y yo Oh, 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 oh Hoy me rindo ante Tus pies Hoy me rindo ante Tus pies Como un enfermo desahuciado Sin salida preocupado Oh, 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 oh Hoy me levanto por la fe Levántate por la fe Hoy me levanto por la fe Como un enfermo adolorido Ya sin fuerzas desvalido Hoy me levanto por la fe Hoy me transformo por la fe Hoy me levanto por la fe Hoy me levanto por la fe Como un lebroso separado Como un enfermo preocupado Hoy me rindo ante tus pies Hoy me rindo ante tus pies Como un enfermo desahuciado Sin sanidad preocupada Aunque no haya salida por tu enfermedad Lebrántate, decírenlo Hoy me levanto por la fe Decláralo, decláralo Hoy me levanto por la fe Como un enfermo dolorido Como un enfermo dolorido Ya sin fuerzas desvalido Hoy me sano por la fe Hoy me sano por la fe Hoy me sano por la fe Yo no sé cómo será Solo sé que tú Alguien que lo diga en su casa Alguien que diga yo no sé cómo será Pero sigo creyendo en sus promesas Sigo creyendo en su palabra Solo sé que tú lo harás Yo no sé cómo será Yo no sé cómo será La ciencia no lo entenderá Solo sé que tú lo harás Yo solo sé que tú lo harás Yo no sé cómo será Por la fe me sanarás Por la fe me sanarás Solo sé que tú lo harás 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 Yo no sé, Señor, que tú estás obrando Obrando